Se terminó un ciclo en Alfa Tauri. Después de un año tormentoso, el jefe del equipo Franz Toss dejará su cargo a fines de este año. ¿Qué es lo que le depara el futuro de la escudería prima hermana de Red Bull? Sean bienvenidos a un nuevo video para grande premio en español. El equipo Alfa Tauri hace ya mucho tiempo no goza de buena salud y el 2023 empezó de forma alarmante para ellos con una posible venta o mudanza. La falta de presupuesto desencadenó varias posibilidades dentro del equipo con Vance en Faenza. Recordemos, para los nostálgicos, que antes de ser Alfa Tauri, el equipo era Toro Rosso, que a su vez fue levantado a través de la base del mítico equipo Minardi, icónico de los años 90 y principios de los 2000. Franz Toss entonces llegaría a Toro Rosso desde su concepción, desde su idea, tras acompañar deportivamente al piloto Reichsmacher y el desembarco de BMW en el F1. Y allí se quedó incluso hasta cuando cambiaron el nombre a Alfa Tauri. Entonces, tengamos en cuenta que Franz Toss es sinónimo de este equipo, ¿sí? Principalmente en la esencia de formar grandes talentos. Pensemos que algunos de ellos, algunos de los que pasaron por sus manos fueron, por ejemplo, Sebastián Vettel y Max Werthappen, que justamente son los campeones más contemporáneos y no fueron simplemente campeones, son multicampeones. Los únicos que han podido hacerle frente a los Mercedes y en su momento también a Ferrari, ¿sí? Siempre acá estamos hablando de Alfa Tauri y Toro Rosso como si fuese un mismo equipo, porque el concepto siempre fue el mismo. Y Toss, obviamente, durante su gestión consiguió dos victorias, una con Alfa Tauri y una con Toro Rosso. Imagínense que siendo un equipo que fue la base de Minardi, esto era prácticamente imposible. Y él, sin embargo, lo logró. Sin dudas, Toro Rosso, Alfa Tauri, ha sido el semillero más exitoso de pilotos y un quiebre en la formación deportiva, ¿sí? Porque por un lado tuvimos la escudería oficial y una escudería satélite que se encarga de formar a estos pilotos provenientes de categorías menores e incluso ya han contado con el apoyo del equipo principal antes de llegar al F1. La idea cerraba por todos lados y el que tenía muy en claro los objetivos, ¿sí? De formación era France 2, ¿sí? Y lo que fuimos viendo en el último tiempo que los resultados no comenzaron a acompañar, ¿sí? Y que obviamente parece que este proyecto se estancó y lo hemos visto, sobre todo en 2022, operar como una especie de célula independiente. Y ahí ya pudimos ver que se empezaron a asomar los rumores que querían jubilar, sin duda, a Fran Tost. Tengamos en cuenta, por ejemplo, Yuki Tsunoda, ¿sí? El piloto de Alfa Tauri, justamente, que fue consultado al respecto, ¿sí? Sobre una posible ni hipotética jubilación de Fran Tost en su momento. ¿Y saben a quién sugirió? A Vettel, a Sebastián Vettel, ni más ni menos, para que ocupe el lugar de Tost, ¿sí? Al final siempre los rumores tienen algo de cierto, ¿sí? Porque luego se terminó confirmando que Tost dejaría el equipo a fin de año. Pero el que va a ir no va a ser Sebastián Vettel, sino que va a ser Lauren Mekies, que es el actual jefe de ingeniería de Ferrari. ¿Bien? Igual tengamos en cuenta que el panorama para Alfa Tauri recién ahora comienza a ser un poquitito alentador cuando se empezaron a ver un poco los cambios que fueron implementados a partir del Gran Premio de Azerbaiyán. Hoy, sin duda, la gran esperanza del equipo es Yuki Tsunoda y todavía no hemos logrado ver del todo el potencial de Nick Debris, que ganó todo antes del F1. Entonces, pareciera que a mediano plazo los resultados pueden llegar a funcionar en breve y el tono de alarmismo sobre la posible venta o la mudanza se pasivo un poquitito. El futuro, parece, ¿no? El futuro del Fatauri sin Tost es un futuro, porque no es ni bueno ni malo. Va a ser el inicio de la era Mekies y va a ser el fin de la era Tost. Y ahora lo más importante, ¿sí? Si ustedes se atrevieron a dar un pronóstico de qué es lo que puede suceder con la salida de Franz Tost, porque obviamente esto es el fin de una era. ¿Qué creen que puede suceder? No se olviden, obviamente, que acá en YouTube nosotros subimos videos todas las semanas en el canal de Grande Premio. Si quieren saber más de lo último en F1 y automovilismo en general, solo tienen que suscribirse y también darle a la campanita porque les va a avisar cuando estamos publicando un nuevo video, que es algo que hacemos todas las semanas. Mi nombre es Barcho Mencioni y esto ha sido un video para el Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!